Estamos expectantes, estamos tratando de conectarnos en vivo con la sesión para ver si podemos estar ahí en cierta manera viviendo lo que se ve en ese momento. Pero estamos muy expectantes, la verdad que los trabajadores están muy ansiosos y están mucho en función a pesar de la ansiedad de la jubilación en el siglo XXI. Y en realidad, hablando del país, son cerca de 3.000 trabajadores. Y acá en San Juan, un 20% de eso que les acabo de decir. De todas maneras, hay muchos trabajadores que ya han superado ampliamente esa edad, los 57, los unos que están en el 63, y sobre todo, de esos compañeros hemos tenido muchas consultas en este último tiempo. Como dije, está siendo muy atento en este instante a esta situación que se está viviendo hoy. Ojalá que sea positivo. Sí, acá hemos tenido contacto permanente con Yonara y con el día de hoy en todo, porque vosotros ya tienes que estar justos en los indicados del 9 de julio. Estamos en contacto permanente también con la NET, o el día de hoy en San Luis Estado, el apoyo total al movimiento nuestro. Y es muy significado, sí. Tenemos casos que los trabajadores han sido 5, 5, 5 años, ya que se presentan muchos problemas de salud, y en el marido, ¿no? Entonces, en teoría hay, obviamente, los nuevos y los nuevos, y todas esas cosas que se juntan mucho en el mundo y en el espejo del trabajar. Es una de esas cosas que es fundamental que salga la jubilación a esta edad para que puedan disfrutar de ello de... La verdad que es, como decimos siempre, es un trabajo sacrificado y no llegan a disfrutar muchos tiempos jubilados en el trabajador. Se nos mueve de la edad en todo eso, donde se está saliendo de la jubilación, disfrutan de un año de la jubilación y se mueran al tiempo. La verdad que hay muchos casos conocidos donde ha sucedido de esa manera que el trabajador, a raíz del sacrificio que le ha dado su vida gradual en la vida, ha terminado la jubilación de ellos en medio de la jubilación y no pueden disfrutar al momento de vivir en la jubilación. Y por eso, como dije, no sé, están todos muy disfrutantes a la jubilación de su ropa, para que se den un quórum necesario como para que puedan tratar la ley y sea lo mejor para el trabajador de la jubilación. En realidad, el escrito lo armaron junto con Salastis en la provincia de Mendoza y uno representante nuestro de la jubilación de la jubilación, participó el secretario general de Jubilación Nacional y el secretario de Viñas, también de Jubilación, participado del Jubilación y de la armada también de la ley. Exactamente, la caída de la jubilación, tenemos también dirigentes de la jubilación que, posiblemente, si se dan los pretensones, van a estar presentes en el recinto. Aquí también estamos ahí agarrando la respuesta de ellos, pero la idea es hacerlo de manera remota. Estamos pendientes, vamos a estar ahí con eso, que sería una noticia muy positiva para nuestro sector.